Vamos con más información con Inas Cervantes. Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron 400 mil vacunas anticovid de la farmacéutica AstraZeneca a Belice, Bolivia y Paraguay, en Sudamérica y el Caribe. Senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 13º transitorio del decreto, por el que se amplía por dos años el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El bloque opositor indica que prorrogar la duración del cargo atenta directamente en contra del principio de división de poderes. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo una reunión privada con los 11 gobernadores electos del partido. Tras el encuentro, Delgado destacó que al ser la mayoría en la Conferencia Nacional de Gobernadores, buscarán erradicar la politiquería e impulsarán una nueva reforma para establecer un diálogo en el organismo.